¿Qué tal Mari? ¿Cómo ha ido hoy? Uf, un poco cansada, pero vamos, mejor, porque el antiguo convenio hacíamos 28 horas de más. Anda que no se nota. Y tanto, casi una semana, una semana de trabajo, y eso que ahora cobramos más. También es verdad. Porque nos han subido el sueldo, y eso gracias a comisiones que firmó el convenio. Se nota y mucho. De lunes a domingo, Comisiones Obreras, siempre contigo.